Música ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos otro video de Mega Man X-Dive Y en el video de hoy pues bueno, vamos a tener un pequeño video de noticias Este, son más que nada noticias de Taiwán y de hecho son algo atrasadas Ahora sí que una disculpa porque estas noticias sabemos desde el día viernes No, las habíamos visto, se habían filtrado desde el día viernes Lo que pasa es que bueno, el viernes justamente las platicamos en directo De hecho, salieron mientras nosotros estábamos en directo Este, publicaron estas cosas y salieron las filtraciones Entonces las comentamos ahí, les enseñé la imagen y todo Luego el día sábado, pues bueno, tocó directo de 6 horas así que no hubo video Entonces hasta apenas ahorita las estoy comentando como tal, ¿no? Les digo, por ahí una pequeña disculpa Son de Taiwán Se es acerca de una nueva colaboración que se viene en la versión de Taiwán Este, se vienen dos nuevos personajes Que les digo, estos ya están filtrados Vamos a ver justamente esa imagen Este, y bueno, cabe mencionarse con respecto a las demás versiones Pues no se ha dicho nada, ¿no? Aunque bueno, de Norteamérica pues en sí ya sabemos ¿Qué es lo que va a salir? Porque sigue la segunda colaboración de Monster Hunter Bueno, más bien viene la segunda semana de la segunda colaboración Así que viene Crimson Vault Track Zero Me imagino que llegará con algunas misiones y demás Este, del lado de LATAM Ahí sí es donde desconocemos completamente ¿Qué es lo que va a pasar? Porque bueno, hay un montón de opciones Ahora sí yo no sabría decirles O no tengo como una cosa favorita para que sea mi predicción, ¿no? Podría ser un banner de relleno cualquiera Es decir, un pick-up Podría ser un banner de arma La Grudge Axe Podría ser la LATAM Festival Podría ser un DAI Festival Este, de, este Que bueno, esto, lo del DAI Festival Tampoco, no sería tan loco Porque recuerden, por ejemplo Que nosotros estamos atrasados en dos DAI Festival Con respecto a Norteamérica Mientras que, por ejemplo, Europa Que salió al mismo tiempo que nosotros Está retrasada nada más en un solo DAI Festival Entonces, tendría lógica que por ahí también pudiera caer, ¿no? Entonces también podría ser un DAI Festival Podría ser un personaje de pool general Hay un chingo de opciones Creo que ahora, creo que ahora sí La que más descartaría Es la del pool general Siendo sincero, ¿eh? Creo que podría pasar todo Menos el pool Yo creo que las que yo más descartaría Sería el pool general y Leviathan Festival No sé por qué Pero bueno, habrá que esperar No han puesto nada hasta ahorita De hecho, podemos ver aquí el Twitter de LATAM No han puesto nada, 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 nada Pusieron un código el viernes Pero esto también Esto sí lo publiqué Tanto en mi pestaña de comunidad Como en el mismo directo Como en Discord Fue publicado Este... Eran 250 metales Lo cual está bastante bien Pero les digo En cuanto a noticias De qué va a salir y eso Nada Lo más seguro es que las vayan a publicar Hasta mañana Por la mañana Ya saben que bueno En el caso de que salgan Pues ya les estaré diciendo Ahí Qué rollo, ¿no? Qué es lo que va a salir Pero no Por lo... Mientras Vamos a tener que esperar Y bueno Mientras Pónganme ahí ¿Qué creen? Que vaya a llegar El día miércoles A LATAM ¿No? Pero bueno Les decía Taiwán Viene una colaboración Viene un nuevo personaje Sacaron este trailer El día viernes Septiembre 28 Y por ahí como un rugido ¿No? Creo que el rugido Es lo que A lo mejor Más o menos Te podría dar la idea Pero si conoces De qué Si conoces De dónde viene ¿No? Yo la neta No tengo Nada Nada de idea Es más Me ponen a mí Este castillito Este... Por ahí como Con una Con un fondo nocturno Tal vez Y no tengo Ni más remota idea De qué chingado Sea la colaboración Digo ya está filtrado Ahorita vamos a ver la imagen Pero si me ponen a mí Esa imagen Si me ponen a mí Esa video Yo no sé qué onda De hecho Estuvimos platicando Eso en directo Les estuve preguntando A varios Oigan ¿De qué creen que sea? Y de hecho Ninguno le atinó Déjenme decirles Ninguno Ninguno de los que Estaban en directo Le atinó Este... Supimos de qué era Porque se filtraran A la hora O a la media hora De qué De qué iba a ser ¿No? Este Por ahí Si hubo como unos indicios Se podría decir Porque lo que fue Hace dos semanas El 15 de septiembre Por ahí Este usuario De Twitter Repload 21XX Publicó Que Capcom Japón Mencionó Que iban a sacar Más misiones De los Kamura Tickets Número 2 Si ustedes juegan La versión de Taiwán O la versión japonesa Los Kamura Tickets Número 2 Son estos tickets Que podemos usar Para hacer Multisumons En el banner De rerun De Monster Hunter Donde vienen Todos los personajes De nuevo Que viene Hunter V Hunter Art Rata Los Armor Crimson Baltrax Xenogre Iris En ese banner Donde están todos Que son Este... Que es el rerun Ahí podemos tirar Un montón de multis Gratis Prácticamente Casi Para el Piri Fueron como 240 puntos Los que van a regalar Si es que has farmeado todo Entonces bueno Mencionaron que iban a salir Más misiones Y de hecho aquí Pusieron incluso Las fechas Iban a poner Misiones del 28 de septiembre Al 5 de octubre Y del 5 de octubre Al 12 de octubre Que de hecho El 28 de septiembre Es cuando acaba Este banner rerun Entonces Si ya iban a quitar El banner rerun Pues para que chingados Iban a poner más tickets Kamura 2 Ahí está Media sospechoso El asunto Pero honestamente No se me vino Por la mente Que justo la colaboración Iba a ser otra vez De Monster Hunter Yo tenía Este... Pues bueno La idea En base a ¿Cómo se llama? A un video que habían sacado Que iba a haber una colaboración Eso sí O sea ya lo habíamos platicado Muchas veces Pero según yo Este... Habían mencionado Que iba a ser con otro juego Con otro Con otro juego De la IP No me imaginaba Que iba a ser de eso Y bueno Aquí tenemos la imagen Que salió De la colaboración Monster Hunter Rise Sunbreak Que es Pues bueno Este juego que salió Hace poquito Creo que es la expansión Justamente del Monster Hunter Rise Y bueno Tenemos justo A estos dos personajes Creo yo que no hay detalles O al menos Yo no me he enterado De ello Esto es la única Información que tengo Les digo Desde el día viernes Este... ¿Qué personajes son? Bueno Yo digo que esta es Ico ¿No? Como que me da la pinta Ahí El pelito gris Los ojos azules Me da la pinta De que es Ico Honestamente se ve chido Su diseño Y luego Este personaje Que no sabemos Quién vaya a ser Algunos decían Que X Algunos decían Que 0 Por ahí Algunos otros decían Que podría ser Este Este Gate Yo espero Honestamente Que si es Que no sea Ni X Ni 0 Yo espero Que sea Gate O que sea Algún otro ¿Por qué no quiero Ningún X O un 0? Porque ya tenemos A un X De colaboración ¿No? Ya tenemos a Rota Los Armor X Salió también Crimson Valtrack 0 Entonces ojalá Sea uno diferente Para que no haya Ningún repetido Por así decirlo ¿No? Cada uno De los personajes De colaboración Es diferente Hunter V Es Vía Hunter R Es Rico Rata los Armor X Crimson Valtrack 0 Sinogre Iris Ahorita esta Que parece Ico No me vayan a salir Con que va a ser rico También Espero que no O este Que tal vez Podría ser Por ahí Gate No, no sé No sé No sé Yo les digo Solo espero Que no sea Ni 0 Ni X Que sea otro Cabrón Pero bueno Estos son los diseños Y debo decirles Que están los dos Bastante chulos ¿No? Se ve muy potente Este Se ve muy potente Este Lo más seguro Bueno La imagen Podemos ver Que es nada más De un login bonus ¿No? Special Collaboration Event Signing Reward Así que esta imagen Viene de un login bonus Por banners Yo creo que van a estar Separándolos Porque incluso Si ustedes vieron El último evento De verano De Taiwán Que fueron dos personajes Este Y que incluso En el login bonus Los dos salían En la misma imagen Pero lo separaron Uno una semana Otro la otra semana Lo mismo pasó Por ejemplo Con los Gangsta Con los Bancho Bancho Sigma En una semana Bancho Era Toyer En otra Pues lo más seguro Es que esto Vaya a ser igual ¿No? La primera semana A lo mejor Van a sacar A este compa La segunda Van a sacar A esta compa De acá Pero bueno Les digo Bastante cool Ahí los diseñan No sé ustedes Que piensen Y bueno Por ahí Por cierto En cuanto a los tickets Pues parece que van a dar Un montonal En estas primeras dos semanas Se los gastaran Se los gastaran Se los gastaran los multis gratis Y ya para este exchange Ya mejor utilizarán Los que van a poner El nuevo set de misiones ¿No? Aprovechen esos multis gratis Que van a dar Porque en sí Ya se van a acabar Este Ya no va a estar el banner O al menos A menos de que al final Lo vayan a extender O algo así Pero bueno Pues En sí sería todo Este Les digo Vamos Estamos en la espera A ver Qué más van a Este Poner Pues viene Una colaboración más Con Monster Hunter ¿Qué les parece eso? En cuanto a personajes Pues se ve bastante bien Pero me hubiera gustado Creo que ya Bueno Espero que Que de todos modos Venga una colaboración Con otra IP Ojalá 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 Este También de hecho En octubre Se viene el aniversario Japonés Así que Por ahí Tal vez también Podríamos esperar Después de esto Algún Dive Festival Pues de ahí Un personaje roto O algo por el estilo Tengo entendido Que el año pasado En el aniversario Salió Ico Así que Vamos a ver Vamos a ver Con qué nos sorprende X-Dive ¿No? Vamos a dejar este video hasta aquí Espero les haya servido Ya saben Como siempre Que si les gusta el contenido No se olviden Dejar un buen like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Recuerden que me ayudan Muchísimo comentando Compartiendo los videos Haciéndose miembros del canal Que les da beneficios exclusivos Usando mi código de creador De EPIC También me ayuda un montón Y cualquier duda Cualquier opinión que tengan La pueden dejar Tanto abajo en los comentarios Como Pues bueno Se pueden unir a mi comunidad de Discord Y ahí platicar ¿No? Como siempre Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias a todos los miembros del canal Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima